¿Qué es la Plaga? Aunque deberíamos haber recibido órdenes a estas alturas La Legión cayó hace meses ¿Cómo es posible que no lo sepan? No sabría decirte Pero cuanto más tiempo permanezcan al mando Menos futuro tendrá la Plaga ¿Qué? ¿Pero quién? Saludos, señores del terror Debería daros las gracias por cuidar de mi reino en mi ausencia Sin embargo, vuestros servicios ya no son necesarios Príncipe Arthas Esta tierra es nuestra La Plaga pertenece a la Legión Ya no, demonio Vuestros maestros han sido derrotados La Legión ha sucumbido Vuestras muertes completarán el círculo Nunca Esto no ha acabado, humano Sabíamos que volverías a nosotros, Príncipe Arthas He regresado, Exánime Pero deberás dirigirte a mí como rey Después de todo, esta es mi tierra Ahora Tenemos que tomar el control del reino Purgando los últimos restos de humanidad que quedan Pero, mi rey Los humanos han empezado a abandonar sus aldeas Están huyendo a los pasos del cañón Si escapan hacia las montañas Será imposible darles caza a todos Entonces tenemos que masacrarlos antes de que escapen Sus muertes serán un tributo digno de Nerthul ¡Suscríbete al canal! ¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que hayan tenido el peor día de la existencia humana Espero que tengan sífilis con los rey Y todas las enfermedades conocidas por el hombre Incluso algunas conocidas por los monos Y sean bienvenidos a Worldcraft 3 Reforged Bueno chicos En esta misión ya empezamos purgando Tenemos que eliminar a un montón de campamentos humanos Hay diferentes bases que destruir Y bueno, estas bases van a estar custodiadas por una orden de paladines que se mantiene activa hasta el día de hoy Este lo voy a dejar por acá Bueno, tenemos sombras para poder ver cuándo vienen los enemigos a buscarnos Cada base tiene su ventaja, por ejemplo la de este Tenés que hacerte nigromantes a más no poder Ok, Cook Aquí tenemos tanques y silvanas No menos importante lo que tiene... Ay, no Lo que tienen son las Banshees que con eso podemos gobernar unidades muy pero muy poderosas Bueno, a ver La primera vez que jugué esto la verdad que me llamó muchísimo la atención por la sencilla razón de que... Wow, empezamos una campaña y ya los héroes están en nivel 10 Era re en plan, que carajo esto no puede ser Y después cuando te das cuenta que tu héroe empieza a bajar de nivel con cada episodio es como que eso te destruye un poco el corazón No te voy a mentir Uh, loco, váyanse de acá Necesito que estos estén en el control 1 Ve con cuidado Ve con cuidado, pibe Ahora abonía de escarcha, Dios, como se extrañaba, ¿no? Bueno, tenemos el dead coil al 100% Hay que aprovechar esto mientras podamos Vamos a curar al necrófago Un consejo, no le peguen de primera a los edificios porque eso hace que automáticamente se transporten los... Los caballeros de la mano de plata, aunque no son de la mano de plata en sí Uy, ¿se lo rompo esto? Domadísimo, boludo Metete el teléfono en el fondo del orto Dios, aquí tenemos la nueva al máximo nivel Vamos a sacarles esto Llamabas, pibe Me parece que vienen corriendo hasta acá ahora Vamos a romper esto Bueno, ya arrasamos la primera Nos quedan 9 Bien, esta misión, si la jugamos en la dificultad y difícil Es larga como esperanza de pobre y se te pueden pasar por cualquier recoveco Bueno, poco a poco tenemos que ir avanzando con nuestros soldados Vos elegís en qué zona especializarte más Por ejemplo, si con hartas destruís esta base y otra que por acá ya no te rompen más las bolas por este lado Detenedlos antes de que lleguen al paso Bien, ahora le toco a Silvanas Creo que está todo bien por ahí Buah, por fin Bueno, esta misión tiene algún que otro secretito Hay aroes especiales, incluso hay una skin de Silvanas por acá Vale la pena esperar este mapa al 100% Uy, mirá como rompen las pelotas Me mataron al necrófago Bueno, qué lindo volver a tener un héroe que pueda curar unidades La verdad que se extrañaba un montón Ustedes avancen Si ustedes dos avancen Esta combinación la dejamos acá al final Por si se pica la cosa Focus Ahora este No aguantan nada Por cierto, son burros ahora Qué lástima lo de los burros, boludo A ver, les pueden dar utilidad por más que ustedes sean muertos dientes No sé Los pueden mandar a laburar a los burros Bueno Vamos a pularlos por acá Creo que los matamos de una A ver, estamos jugando en normal Lo lindo que no... Si le matamos unidades no vuelan a ser más Eso está buenísimo Mi consejo es que empiecen a pasar esta campaña lo más rápido posible Esta misión al menos Porque mientras más demores Más poderosas van a ser las unidades que van a venir a atacarte Por ejemplo, dentro de un rato te van a empezar a mandar a este vikingo No son vikingos Pero bueno, ahora los bandidos parecen vikingos No me digan que no Uh, loco Este tipo puede curar encima Ahí está Me aseguraré de que sufra, pibe Al lobby pete Bien Y apenas matemos estos soldados Vamos a intentar avanzar Vamos a avanzar primero con Artas Y después con... Con Keltuzad supongo yo Que sería lo mejor Por fin Bueno, si me matan el necrófago no pasa nada Vamos a hacer esto porque si no nunca avanzamos, boludo Pero me cago en Dios Es más, antes de matarlo le voy a hacer esto Antes de que lo mate la torre le hago esto y de paso recupero un poco de vida Excelente Bueno, 20, 40 Eh, mirá, vienen a pata, boludo Gastaron mal el teleport Chaucito, pibe ¿Por qué lado? Por el lado de Keltuzad Interesante Está bueno porque la Frost Nova es daño en área Esto está genial Acá podés venir Hacerte esto Levantar todos los esqueletos que puedas Y irte a romper las pelotas con esto por ahí Por ejemplo No sé Los podés mandar a que focusen alguna torre o algo Creo que están actualizados Sí, están actualizados al máximo Así que algún que otro provecho Le puede sacar a esto Alguna torre o algo A ver si hay alguna torre por acá Pam, pam, pam Pa, 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 pam O no hay torre, pero Las manos se acercan al paso Detenerlos Bueno, por acá las unidades son bastante comunachas por ahora Les podés gobernar los aldeanos si querés Es un poco al pedo Pero para conocer sus frases está bueno Ve con cuidado, pide Bueno Ahora que los recagamos Y tuvieron que venir a Capata Y lo más probable es que hayan tenido que volver para acá Vamos a volver Epa, justito Así está mejor Así está mejor, pide Tu dolor será legendario Ahí va, matalo ¿Qué habrá pasado con todos los objetos que solía tener, Arta? Impresionante Acá no pasa nada Estas abominaciones las voy a dejar aquí por si acaso Ah, por fin, pide Por fin Bien, aquí hay que destruir las granjas para que Para que no puedan responer aldeanos de estos lugares Uh, esta vez sí voy a tener que pelear Vengan ustedes para acá Bueno Me encanta porque los palaiñes cada uno tiene una skin de diferente Llevas la corona de tu padre como si la merecieras Podrás matarme a mí Pero mis hermanos te darán caza No me puedo creer que sobrevivieseis a la primera purga No importa Hoy vuestra orden de santurrones será erradicada Oh no Terrible hijo de puta, Arta Así está mejor Bueno Me encanta este detalle Que le hayan dado una esquina a cada palaiñe Es como que los hace únicos y diferentes A ver, antes era como que siempre matadas al pobre Uzzer, boludo Uzzer se transformó en el Krillin de WorldCraft 3 Chicos, aprovecho el momento para decirles que Me pueden ayudar lo que no esté escrito con su respetivo like y comentario Para posicionar mejor este video Uh, estoy seguro que si buscan por el canal Algún otro tipo de contenido Libro de esfuerzo, genial Algún otro tipo de contenido Que no sea WorldCraft Estoy seguro que algo que les guste Van a encontrar Y bueno, nada más Masacrar a los humanos antes de que escapen Masacrar a los humanos, tío Y nada más Síganme en Instagram Síganme en Twitch Que hago directos por ahí todos los días Eh... No hay más, me pueden seguir Síganme en Facebook Que está todo en la descripción del video Habla insecto Habla insectiriquillo Con cuidado Toma, matamos esto por acá Me aseguraré de que sufras Perfecto Me acuerdo que lo que me encantaba de esta misión Era gobernarle a las unidades especiales con Silvanas Cuando venían los lanceros gigantes O el caballero que puede curar Eso estaba buenísimo para gobernarlo Bueno, creo que del lado de Arthas Ya limpiamos todo lo que había Qué sufrimiento que era grabar esto con otra computadora Me acuerdo que Grababa con el FRAPS Porque con el Ops Recorder no podía grabar Simple y llanamente por un tema de De que no tenía una gráfica No suficientemente potente Como para grabar con Ops Y bueno O sea, tenía que Estos episodios así Los tenía que grabar en tres partes Porque con el FRAPS Un video de 20 minutos Ya te queda de 40 Gb Y en la otra computadora Tampoco es que tenía muchos Gb De memoria O mira, acá por ejemplo Vamos a hacer esto de una Este tipo es fuertísimo A mí no me mangonea nadie, pibe Creo que ya no hay ninguna aldea Para gobernar por aquí A ver A esta puedo ir O esto ya sería trabajo de silvanas Vamos a pasar un poco ¡Enanos! ¡Dwarf! Súper rápido, Arthas ¡Tordi! ¡Uh! Este grupo está en el Surreal Chaos Vamos a matarlos a todos Conviene matar a estos héroes Simple y llanamente Porque, a ver Te dejan objetos interesantes Cobarde, infiel ¿Cuánto le saco un golpe? Casi lo mato Bueno, te tocó, mi loco No, boludo Son tan grandes las dominaciones Que darro los clics con el ¿Qué tenés para papá? Aguantarle la fuerza a Orca Atributo primario Así que me reconta Remil sirve Vamos a romper todo lo que hay por acá A ver si encontramos algo interesante Creo que puedo hacer la jugadita De traer las unidades de Arthas A este lugar Solo debería corromper Con una Banshee A... A un equipo de morteros Romper los árboles Y podría llevar a Arthas A sus corderas silvanas Que es la heroína con menos niveles En este momento Da la orden He estado pensando Igual Arthas Vamos a dejarlo por acá En el paso principal Por fin Por acá más o menos Cosa que es imposible que lo pase Acá arriba Acá arriba se empezó a complicar la cosa No me hagas perder el tiempo No me hagas perder el tiempo Pirijillo Cuidado tú ahí, loca Bien Levantan muertos a más no poder Acá hicieron algo interesante No hicieron nada Más me podría traer las abominaciones Para acá Por ahora No nos pasó a nadie Así que puntos Para Gryffindor Mi talento a tu servicio Mi talento a tu servicio Súper elegante La voz de Quien tú sabes Esta base es fácil de agarrar Así que Vamos a agarrarla Si va a ser una base menos Vamos solo con Keltuzat Creo que va a ser más que suficiente Bueno Confío que Arthas pueda hacerlo todo ahí abajo He estado pensando Pide No pasó a ninguno ¿No? Pues si pasaba a alguien Nos bajamos No hay ningún problema Ay no Jamás abandonaremos Lordero Arthas Nunca nos rendiremos Uy Si puede romper esto Con la putrefacción Genial Me parece que voy a tener que hacer dos viajes Nos saca un carajo La putrefacción Acá tenemos otro El culo de la vida Está Rompió todo al mismo tiempo Supongo ¿No? Una menos Pibe Una menos Estoy aquí Esto Esto sirve para matar unidades Y esas unidades De esas unidades Puede salir un cadáver Que cada vez Es más poderoso Un esqueleto A eso me refiero Mi talento a tu servicio Mi talento a tu servicio Pibe Te escucho A mí no me mandonean Ahora para poder pasar Deberíamos destruir Este campamento Que hay por acá Aunque no sé Vamos a pasear Me parece que puedo llegar A destruir alguna base más Ah Por fin Cobarde Infiel Podemos encontrar Al pequeño Timmy En este En este mapa Y te vendo objetos Relativamente útiles Si les interesa eso Pues vayan a ver Mis videos de curiosidad De World of 3 Bueno Para con Arthas Podemos ir a cualquier Lugar ahora que me doy cuenta Mira acá hay una base De enanos Vamos a traer A las eliminaciones Y sigamos Con Silvanas Va a ser la última Con la cual me voy a mover Por la sencilla razón De que Quiero corromper Unidades poderosas Habla insecto Habla insectirquillo Los humanos Se acercan al paso Detenedlos Están pesaditos Los humanos Bien Bien Hay un héroe por acá Por fin Lance No Imposible pronunciar Ese nombre Me aseguraré De que sufra Me aseguraré De que sufras Pido Cobarde Infiel Aló Y pete Uh Rompan esto Por favor Que no quiero Que me drene Todo el mana Mirá Recién respawneó Un campamento Me está haciendo Pelota La Me están haciendo Pelota Las torres de cañón Que torres de mierda A ver Todo el que me pueda ayudar Que me ayude A ver Que estamos en la mierda Ay no Por fin Ya está chicos Retirada Las mujeres y niños Y yo primero Pide Yo seré tus ojos Yo seré tus ojos Detenedlos Antes de que lleguen Al paso Me pasan boludo Vete de mierda No Me pasó uno Buah Que se hace Que cagada Loco Siempre pecheando Las silvanas ¿Y esto dónde fue? No amigo Eso no estaba en el plan Pasó por las bases Todo le chupó un huevo ¿A dónde van estos? No chicos Ay la cagada De los focus Boludo De los controls Buen día Permiso ¿Cómo les va? Todo bien Creo que puedo Destruir esto Con las Con las minas Buen día Por fin Están atacando A nuestras fuerzas Chica bien en caballeros Boludo Un quilombo Esta misión La agonía de Scarcha Está hambrienta Yo estaré aburrido De ser Díjenlo en paz Bien Defiéndanse Muchachos Me aseguraré Me aseguraré De que sufras Uy con la vida Que tengo Es un sufrimiento Con el mana Que tengo Ah puedo comprar Pociones de mana Ya vengo Mátenlo muchachos Vamos a comprar Esto y esto Venga conmigo A ver si me sale El truco De hacer que De explotarle Los tres altares Con las minas Hay un truco Para hacer eso Y no tener que Atacarles la base Tu dolor Será legendario Genial Si me sale Tremendo punto Para los buenos Si no Bueno Mala suerte Por fin Por fin Pide Ah parado Boludo Siempre en el peor momento No viene nada Al otro mundo Así que genial Y ojo Que igual Estos bichos No pegan una mierda Ese es el problema A ver Calculo que las deberíamos Dejar por el medio Una Dos Tres Uy me la encerraron Ah por fin Me alegra saber Codin se prepara Para un festín Pide Terrible encerrada Boludo La envolvente Hacia Uy bien Toma Chau altares Ahora siempre que los matemos No van a poder responear Peque de mierda Ah por fin La agonía de escarcha Están priectas Nuestros hermanos Necesitan ayuda Así es Bueno si lo ganas Vengo a supervisar Cada vez todo bien Buen día ¿Cómo les va todo bien? ¿Cómo los trata la vida? La agonía de escarcha Están priectas Ay ahora viene Lo super poderoso Harta tenés que volver a ya Lo lamento Confío plenamente En que vas a llegar Hola A mi no me mangonea Buen Están atacando Nuestras fuertes No pasó nadie ¿No? Te escucho Soy otro nivel Genial El silencio Ve con cuidado Ve con cuidado Por fin Bueno Vamos a ver ¿Qué podemos hacer ahora? La agonía de escarcha Están priectas Estas abominaciones Vos dedicáte a tu Bueno Todos los que estén mal de vida Que coman A mi no me mangonea nadie ¿En serio? Justo este gordo de mierda Está comiendo Bueno ya fue Dame dos de estos Vos quedate acá Y este va a ser Mi nuevo control 1 Vamos a exterminar Esta base Que está medio destruida Por fin Porque Es de las pocas bases Que siempre va Al punto de hartas Las otras que ganan Al punto de hartas Ya las exterminamos Casi completamente Por fin La agonía de escarcha Está hambrienta Piber Uy Que densos Estos sacerdotes Me estresa Que estén ahí pegando Este bicho Tiene exactamente Los mismos stats Que los nadas Que los mirmiones nadas Es más Hasta se podría decir Que El mirmión nada Es una combinación Con una skin diferente Ya está Bien Pero estás rompehuegos Con el paso Hay muchos problemas Ya está Por aquí creo que está El secreto del pequeño Timmy A ver si lo encuentro Era por acá ¿No? Sí Era por acá Por este camino Que parece que es inaccesible Llevas por acá Hay pimba Es el pequeño Timmy Pequeño Timmy Le podemos comprar Estas cosas Comprar fragmento De hielo Yo le compro dos Es más Le voy a comprar más Si puedo Y te puedes encontrar Al rey lich Por acá Que esto no sé Si sigue estando Antes lo habían puesto Porque la cinemática La hicieron justo En este mapa Pero hoy en día Podrían ser un poco Más discretos Con esos Con esas cosas ¿Qué pasa ahora? Bueno Concentrarnos un poco Hay que empezar A destruir más cosas ¿Llamabas? ¿Llamabas? Ya lo creo Ya lo creo Pide En nombre del rey Examinito Podría traer a hartos Aquí arriba Para que ayude a A quien tú sabes Una elección fatidita Solo dos sobrevivieron En serio Se venga Ahora mismo Masacrada A los humanos Antes de que escapen Bien Al ataque Esta vez no me están Trayendo los Los mierdas estos Los caballeros Después de un rato Deberían mandar Caballeros super poderosos Si jugás en el modo difícil Es como que te los traen De una Te traen algunas banditas De lanceros Y luego vienen Los caballeros Que te hacen poronga Tienen daño El caos Y encima Tienen Tienen esto Que no me sale el nombre Poderes para curar Bueno Kel'Thuzat y Hartas Nuevamente juntos Igual No se crean Que Kel'Thuzat Es amigo de Hartas Esto lo hace todo Por conveniencia Kel'Thuzat Porque él Es aborador del rey Lich únicamente Yo no llamaría Su relación Como amistad Es más Me parece que En la siguiente misión Cuando te dan La especificación De lo que tenés que hacer Te dicen Minutos más tarde Hartas y su mayordomo No Hartas y su amigo Vamos Vámonos para atrás Así los recaamos Por fin Bueno Ya que estamos Mi talento Tu servicio Pibe Vamos a aprovechar Que todavía No No perdieron nivel Masita armadura Genial Una elección Fatídica Pibe Cuidado Los paladines Tiraron teleport Pero es como Que ya está Habla insecto Vamos a romper Esto rápido Así es una base Menos de la cual Preocuparnos Acá ya están todos Ah no Puedo seguir entrenando Todavía Y acá Si ¿Y este? Uno menos Este enojó de más Prueba esto Prueba esto Pide Tenés 40.000 de oro Me parece más que suficiente Incluso en el modo difícil El oro No llega a ser un problema Por suerte 5 de 9 Ya casi estamos La parte de Silvanos Va a ser la más fácil Igual Vamos por esta base Ahora Por el rey Examine Por fin Mi talento a tu servicio Pibe Están viniendo ganas De jugar el juego Héroes De Might of Magic El 5 ¿Qué? Mirá elementales La fuente de salud La fuente de salud Es lo que me interesa ¿Qué llamabas? Ponele esto Para que se aguante Algunos tiros más Nuestros hermanos Nuestros hermanos necesitan ayuda Los humanos se acercan al paso Detenerlos Este siempre hay que gobernarlo Bien, ya tengo un montón de lanceros De lujo De lujo, pibe Tengo que cargarme a alguien Llama Entre los vivos Intentar matar Todas las unidades Que encontremos por acá Vamos a comprarle algo más Al ursulero De donde Timmy El Timmy Se metió Se metió Al mercado negro No ha llegado el momento De equilibrar la balanza Estoy aquí No tengo tiempo para juegos Mi talento a tu servicio Mi talento a tu servicio Está bueno para llenarlos A pociones en esta misión A ver, en las siguientes misiones A Kel'TooZat no lo vas a usar más Pero a Silvana sí Y para llenarte de estas mierdas También está genial Ponete a pensar Que mientras más compres Por más le vas a poder vender En las siguientes misiones O sea Es un hueco jurídico tremendo esto Ve con cuidado Ve con cuidado Habla insecto Habla insectirijillo Vamos con Kel'TooZat Las sombras han llamado Están atacando nuestras fuerzas Harta pasa por acá Ya le chupa todo un huevo Igual siempre que se tiran el teleport Van con algún que otro soldado Cada vez son menos Por fin Mi talento a tu servicio Mi talento a tu servicio Sí, ahora mismo Sí, ahora mismo, pibe Esto voy a hacerlo con Kel'TooZat Voy a dejar estas tropas por acá Una elección fatídica Acá están yendo A gobernar la base de Estos van por Kel'TooZat ¿En serio? Parece lógico Y pues A mí no me mangonea nadie No me hagas perder el tiempo Que la oscuridad me guíe Entonces ustedes para atrás igual Con cuidado Mirá, ya venían a romper las bolas ¿Por Nalo? Bien Bien Que ahora son unos pistolazos Por si acaso Bien Principalmente los aldeanos Los soldados después pelean Contra tus unidades Así que es un poco igual La agonía de Scarcha La agonía de Scarcha Está hambrienta Bien Nos va a drenar todo el mal Esta porquería Bien Un castillo y todo ¿Qué onda con esto? Esto lo tiramos acá en el medio Para afectar a todo No me mangonea nadie Bien Perfecto Es que Kel'TooZat se encarga de eso Y con Silvana Es medio que ya También podríamos ir destruyéndolo todo Es como que a ver Vamos a cualquier lado Los hacemos porongas Mirá Mirá lo que pegan estos bichos Están atacando nuestras fuerzas Se viene a la cinemática ahora creo El dolor es insoportable ¿Qué me está ocurriendo? El peligro acecha El poder se desvanece Se acaba el tiempo Rey Arthas ¿Necesitas ayuda? No El dolor ha pasado Pero mis poderes han menguado Algo no va nada bien ¿Traemos de vuelta a nuestras tropas? No Acabaré la caza Resolveremos este misterio Una vez hayamos completado nuestra misión Che el hijo de puta Tiene que matar si o si ¿No? Llamabas Ve con cuidado Esto va a lo mismo ¿Cuántas me quedan? ¿Dónde dice? Ah Quedan tres Esto va a ser una pelotudez Son las de Silvana las que quedan Nuestros hermanos necesitan ayuda Si a ver con Silvana Es una pelotudez Por todas las unidades que agarramos Piqui, piqui, piqui Ya está Perfecto Y listo Y de alguna le rompemos las casas Hoy que no le dio el tiempo Le va a dar No, no les dio el tiempo Perfecto A casa, pete No tengo tiempo para juegos Qué lástima que no llegamos a gobernar Soldados especiales A los caballeros especiales Que te traen después de un rato El modo normal no sé si te los mandan Creo que no Va, no sé O después de mucho rato Capaz te los empiezan a mandar Que mi puntería sea certera, pibe Bien Podría decirse que con Silvana Es la posición más fácil de todas Solo porque tenés acceso A estas unidades super rachetadas Esto lo voy a matar Porque ya está Vamos a terminar con la misión de una vez Bien No podemos permitir que los humanos escapen Si, vino hasta acá el hijo de puta No tengo tiempo para juegos Ven aquí traidor Y sufre la ira de la luz sagrada Pero Silvana no es traidora Bueno, depende del punto de vista Ya está Ya está, pide ¿Por qué me has llamado? Nos faltó destruir... Habla insectos Si no recuerdo mal había una Silvana Windrunner por acá No están atacando No están atacando No necesitan ayuda No 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 tengo tiempo No Ah, quería gobernar uno Otro más, boludo Pero qué pesadito que sos ¿Qué pasa ahora? No, un capitanazo Lo siento, capitanazo ¿Qué pasa ahora? Señala un objetivo ¿Se fue? Se fue a la mierda Ya fue, la rompemos todo No, acá está el degenerado Ah, primero le tiramos esto para silenciarlo Y ahora lo hacemos de goma Pueden meter críticos encima, boludo Rito, please Bueno, solo nos queda un coso para destruir Es por acá Me parece que la Silvana Se estaba por acá, creo Una Silvana Submana había por aquí Pero no sobreviva nadie Vamos con esta Tenemos un libro de los muertos Para utilizar si queremos El momento se acerca Pero nosotros no queremos Ha llegado el momento De equilibrar la balanza Ya está No, un capitanazo Lo siento, capitanazo Dos capitanazos Por supuesto Por supuesto, polis Acá estaban las Silvanas, ¿no? Acá está Pero a este no ¿Le hicieron una skin especial? ¿O así era la skin de Silvanas? Hanella No, Hanaya Creo que esta es una skin especial Las Silvanas del Regen of Cows de Reforged No era así Todo silenciado, pibe Al lobby, pete ¿Qué objeto? Vos estabas criada más 3 Está, esto va para Silvanas Porque en la campaña de los muertos Pasa algo muy peculiar Es como que se viven tus héroes No sobrevivan nadie Ahora lo que no me acuerdo ¿Se supone que había un archimago también? Ahí ya estoy flasheando colores Por acá podría ser Por acá arriba Creo que por acá podemos entrar Acá hay milicia Que esto en realidad Me importa poco y nada Buen día, pibe Se vieron Es rarísimo A mí no me mangonea nada Si hago esto Ah, estaría bueno poder levantar los bichos estos Estaría bueno que alguna tumba tenga alguna inscripción o algo RIP Parece que hay algo por acá Ah, quiero sacarme una duda Ahí sí Se supone que el rey lich estaba Acá estaba, boludo Hay cosas que nunca van a cambiar Solo que ahora están mucho más pro, ¿no? Detenedlos Si te complace Si te complace, pide ¿Qué tienes? Todavía está el rey lich acá Pero andate acá, boludo Igual el diseño del rey lich ahora Está mortal No hay ninguna necesidad de hacer esto Pero Lo habrán mantenido nada más por el easter egg Aquí es donde se está grabando la misión al principio Que creo que no podemos acceder Lo que estoy revisando ahora Si me queda algún héroe Dale a orden Dale a orden, pibe Ve con cuidado Sabía que me queda uno de estos No, no Ya está Que mi puntería se acertera, pibe Igual A este bicho lo iba a encontrar igual Porque me acordaba que había uno de estos Así que lo iba a buscar hasta encontrarlo Así que Da lo mismo el truco A ver Aparte quiero aprovechar que estamos en el inicio de campaña Para conseguirme los mejores ítems Ve con cuidado He estado pensando, pibe Mantuve inteligencia igual Se lo voy a agradecer Porque Keltuzat después En las siguientes misiones No va a estar Triste, pero bueno Keltuzat es cambiado por una araña Habla insecto ¿Esto qué es? Bueno, ya está Ya está todo Ya podemos pasar esta misión Puedo traer a Artas y al otro boludo Pero Va a ser al pedo A ver Solo con esta ya puedo Ganar esta misión No sé si les queda algún héroe para venir No, ya no les quedan héroes Básicamente esto Ya es un G G Listo Misión principal completada Matar a los refugiados humanos Por fin la alianza ha sucumbido Cuando hayamos acabado con los últimos rezagados Deberíamos ¡Otra vez no! Soy yo El rey exánime El peligro se aproxima al trono helado Debes volver a rescatar de inmediato ¡Oberece! Mi rey ¿Qué sucede? Llévame de vuelta a la capital Me espera un largo viaje Pobre Artas No disfruto un carajo Su reinado Bueno, pues nada Chicos, espero Wow, que pro que está la imagen Espero que hayan disfrutado De esta misión Ah, me pasó el tiempo volando Pensé que había estado 20 minutos Nada más Si les gustó Recuerden que me pueden ayudar Con el likecito La suscripción Compartiendo por sus redes sociales Siganme en Instagram Siganme en Facebook Siganme en Twitch Y nada más chicos Hasta el próximo video